Santiago, entonces, capítulo 5, verso 16 al 18. Continuamos con la subserie, podríamos decir, enfocados en el poder de la oración. Esta va a ser la tercera y última parte. Y lo que vamos a leer hoy día respecto al poder de la oración va a estar enfocado en la comunión de la iglesia, en la comunión entre hermanos. Vamos a entenderlo por qué unos minutos más tarde. Leo entonces las palabras de Santiago. Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y llorad unos por otros para que seáis sanados. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es importante, hermanos, recordar la idea que Santiago comenzó a desarrollar desde el verso 13. Primero se enfoca en los afligidos, con la siguiente interrogante. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Después se enfoca en los de buen ánimo, en los alegres, traduce la reina Valera, en los que están bien de espíritu. ¿A qué se les manda a ellos? A expresar a través de alabanza su buen ánimo. Después Santiago se enfocó en los enfermos o debilitados. A ellos se les manda que llamen a los ancianos de la iglesia, y estos ancianos oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Ahora, ¿qué hace Santiago? ¿Es que cambia de idea? No, sigue la misma lógica de la oración, el mismo hilo. La secuencia la sigue, que tiene que ver con la oración o el poder de la oración. Pero en este, ahora, texto, se enfoca en la confesión. Algo interesante, hermanos, en la confesión, y posteriormente, o consecuencia de aquello, en la comunión entre hermanos. Podríamos deducir rápidamente que en una iglesia donde no hay confesión de pecados entre un hermano y otro, hay falta de comunión. Pero cuando una iglesia practica la confesión de pecados, cuando un hermano ha pecado contra otro, o viceversa, este otro hermano ha pecado contra el otro, cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, surge naturalmente algo, mejor comunión. Es interesante eso. Por lo tanto, en esto que se va a enfocar Santiago ahora, o a continuación, la oración tiene un protagonismo también vital. Vital. Y es lo que vamos a ver a continuación en el verso 16. Santiago utiliza un verbo aquí que es confesados. ¿Qué cosas? Vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros, que es el tema central de estos versos. Confesados. En la primera sección de estos versos, del 13 en adelante, primero se enfocó particularmente en alguno, o singularmente en alguien. Si alguno está enfermo, perdón, si alguno está afligido, si alguno está alegre, si alguno está enfermo, de manera singular. Pero ahora se enfoca en la pluralidad. Ahora involucra lo general. Ahora involucra más hermanos. Por eso es que él dice ahora, confesados vuestras ofensas. Unos a otros. El llamado ahora involucra textualmente a toda la iglesia, a toda la congregación. El texto griego dice lo siguiente, confesaos pues, unos a otros, los pecados. Amar tiene el griego, pero aquí la reina Valera traduce ofensas. Pero vuelvo a insistir, el texto dice, confesaos pues, pues, en razón de lo que antecede. Santiago ha venido hablando de la oración, ha venido hablando inclusive del perdón de pecados. Ha venido hablando de la debilidad que pudieron haber experimentado los hermanos. Ahora dice, confiesen, confesaos pues, vuestros pecados, unos a otros. Esto no tiene que ver con la confesión del hermano con los ancianos. No tiene que ver con una confesión pública de sus pecados. No, tiene que ver con algún pecado que un hermano en particular cometió contra otro hermano en particular. En ese contexto se dirige aquí estas palabras y Santiago dice, confesaos, confesaos. Es una orden continua y es, valga la redundancia, un mandamiento, una orden. La pregunta es, ¿qué significa confesar? La palabrita confesar se compone de dos palabras. Una palabrita ek, que significa fuera de, y homologeo, que significa hablar en conformidad con alguien, adoptar el mismo lenguaje, ponerse de acuerdo en lo mismo. Repito, esto no es una confesión pública, no es una confesión a los ancianos de la iglesia, es una confesión de unos que han pecado contra otros. Tienen que conversar, tienen que confesar, tienen que ponerse de acuerdo en lo mismo y continuar orando. ¿Para qué? Para que la solución de esa problemática quede en las manos de Dios y la comunión se siga potenciando en el tiempo. Porque, ¿qué sucede generalmente? Sucede un conflicto de un hermano contra otro, la comunión se echa a perder. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que si sucede algo, por nuestra pecaminosidad, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra imprudencia, por lo que sea, y cometemos un pecado con alguien, Dios quiere que eso tenga solución. Dios quiere que eso se confiese entre los hermanos involucrados y posteriormente lo llevemos en oración. Por eso Santiago añade que después de la confesión, orad los unos por los otros. Porque solo en las manos de quien podemos descansar en la comunión, en las manos del Señor. Dejar nuestras faltas, dejar nuestros pecados. Entonces, hermanos, quiero hacer énfasis en esto. El llamado es, la orden es, continúa. El mandamiento es que si ha surgido pecados entre hermanos que nos faltan en las iglesias eso, algún conflicto, alguna falta, como dice el texto aquí, ¿Cuál es el mandamiento de Santiago o de Dios a través de Santiago? Confiésenlo. Pero ¿qué hace el común de los hermanos? Guardar eso. ¿Cuánto lleva el tiempo con su pecado, hermana, esa situación ahí en el corazón, hermano? Cinco años, pastor. ¿Qué te dice el Señor ahora? Confiésalo. Porque si tú albergas eso en tu corazón, te daña. Curiosamente, hay falta de salud cuando alguien no hace eso. Está enfermo. Por eso, más abajo, Santiago dice, para que seáis sanados. Dicho de otra forma, si alguna persona estuviera dolido por algún pecado de algún hermano, está enfermo. Y si me pregunta, pastor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no has confesado tu pecado? Porque no has estado dispuesto a confesar, arreglar, para volver a tener comunión. Mientras no hagamos eso, existe el nudo en el corazón, existe una traba en el alma, y en consecuencia, está enfermo. No hay salud espiritual. Entonces, aquí la solución de Dios es confesar. ¿Qué precioso es? Cuando se hace esto, ¿cómo se alivia el alma? ¿Cómo sana el alma? ¿Cómo se restaura el alma? Cuando hay una confesión genuina, una confesión real, verdadera, no hipócrita. Entonces, el llamado es unos a otros, a decir lo mismo, a ponerse de acuerdo. Te hice esto, hermanos, sí, tienes razón, esto me hiciste. Perdón, confesión, arrepentimiento. Y de ahí no termina. Porque Santiago dice, y orar. Señor, que esta restauración, que esta vuelta a la comunión, se potencia en ti. Y sigamos fortaleciendo la comunión. Es verdad, se han herido, hay conflicto, es verdad, se dolió el corazón, es verdad. Pero la solución de Dios es confesar. Unos a otros, de forma plural. Barclay dice lo siguiente. Realmente, es mucho más fácil confesarle los pecados a Dios que a las personas. Pero en cuanto al pecado, hay que deshacer dos barreras. La que se ha establecido entre nosotros y Dios, y la que hay entre nosotros y nuestros semejantes. Si se han de quitar ambas, deberá hacerse una doble confesión. Otro escritor dice lo mismo, confesad vuestros pecados, no solamente a Dios, sino también a las personas que han sido dañadas por vuestro pecado. Y él agrega, pedirles perdón. Y él agrega, pedirles perdón. Por esta razón, observamos la siguiente frase en el texto, 16. Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Para como propósito. Lo voy a colocar de esta forma. ¿Cuál es el propósito? Que Dios manda, o por el cual Dios manda, que confesemos nuestros pecados unos a otros y continuemos orando? Para ser sanados. En otras palabras, si no confesamos, si no generamos instancias de restauración, de confesión, de arrepentimiento y de volver a caminar juntos, se me asegura lo contrario, la enfermedad espiritual, la debilidad de mi fe, la debilidad de mis fuerzas, de mi fe en el Señor, de la comunión en sí. Por eso, Santiago dice, para que seáis sanados. La palabra sanidad aquí, hermanos, no solo se usa en el aspecto físico, sino en este contexto, en el sentido espiritual. Comprobemos esto, hermanos, con respecto a la sanidad. Juan capítulo 12. ¿Cómo utiliza aquí el apóstol Juan? Esta misma palabrita, sanidad o sanados, en Juan 12, 40, aquí se está hablando del pecado de Israel. Lo tomo del 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Había incredulidad en Israel. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, por su incredulidad en el contexto. Y endureció su corazón, por su incredulidad en el contexto. Para que no vean con los ojos, por su incredulidad, y entiendan con el corazón, por su incredulidad, y se conviertan y yo los sane. Ante una problemática espiritual de incredulidad del pueblo de Israel, se utiliza la palabra sanidad, o sane, en el contexto espiritual, por la falta de arrepentimiento, o la falta de fe, o la ausencia de fe del pueblo de Israel. Ahora, en Hechos capítulo 28, verso 27, se dice algo similar, 26. Hechos 28, 26 y 27. Regresamos a Santiago, Santiago dijo, confesaos puestos pecados unos a otros y llorar unos por otros con el propósito de que sean sanados. No hay nada más lindo, hermanos, en el corazón, que mantener una buena comunión con todos nuestros hermanos. Pero no hay nada más denigrante que tener una mala comunión, ya sea por faltas mías, pecados míos, o pecados de mis hermanos que han cometido contra mí, independiente de quien sea el responsable. Pero la comunión se enferma. La comunión se altera. Y ahí es donde prevalece el orgullo del corazón del hombre. Él tiene que venir a pedirme perdón a mí. O viceversa. Bueno, espero que esto quede en sus mentes, hermanos, porque, repito, puede ser una causa por el cual alguien está débil, enfermo. Y ustedes saben que un enfermo no puede vivir normalmente, si lo llevamos al ámbito físico. Tiene barreras, tiene límites, no tiene libertad para hacer lo que quiere, en el contexto físico me refiero. Bueno, simbólicamente hablando, en el ámbito espiritual pasa exactamente lo mismo. Está limitado, impedido un hermano que tiene un problema de enfermedad por causa de falta de confesión de pecados. Siguiente frase, que fue la razón del por qué pusimos el título a esta pequeña serie, dentro de la serie, gran serie de Santiago, el poder de la oración. Porque, ¿qué dice Santiago aquí? La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. No olviden que el justo aquí, en el contexto, son todos los hermanos judíos que habían creído en el Señor. La oración del justo puede, o eficaz del justo puede mucho. La oración enérgica y apasionada del creyente puede mucho. Hago un breve recuerdo. ¿Está alguno afligido? ¿Cuánta energía ponemos en ir donde el Señor y decirle, Señor, estoy afligido, necesito tus fuerzas, tu poder, tu ánimo, tu aliento? Porque resulta ser que el texto dice la oración eficaz, la oración que tiene como ingrediente la energía, la pasión interior para ser atendidos por Dios, para esperar de Dios una respuesta. Es esa oración enérgica, apasionada del creyente, que puede mucho, que tiene un poder. Anteriormente, Santiago, ¿qué había dicho? Si quieren pedir sabiduría, pídala a Dios, pero con fe, no dudando. Porque el que duda es como la onda del mar, Santiago 1 del 13 en adelante. Eso ya lo analizamos. Finalmente, Santiago remata diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es la oración que puede mucho. Esa es la oración que tiene poder. No en nosotros mismos, sino en aquel que depositamos nuestra confianza y mediante el cual doblamos nuestras rodillas, o no necesariamente doblar tus rodillas, pero que nuestro corazón esté doblegado delante del Señor. Esa es la oración que puede mucho. Esa es la oración que debiera identificar al justo. Y aquí hay algo interesante del por qué Santiago dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago experimentó, hermanos, sin lugar a dudas, el poder de la oración. Cuenta la tradición que a Santiago le decían el rodillas de camello por los callos que tenían sus rodillas. ¿Cuál es el punto aquí? No en el sentido físico de su pierna, sino en el sentido... ¿Qué te hace pensar eso? A ver. Tenía una vida de oración. Era un hombre persistente en la oración. Santiago cumplía con lo que Pablo dijo, orar sin cesar. Eso es interesante, hermanos. Repito, por la oración que llevaba a cabo y por el tiempo que demandaba en ella. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí que hemos observado en todo el desarrollo de la carta? Santiago utiliza ejemplos, ¿verdad? Sacó el ejemplo del agricultor, del mar, del espejo, el fuego, el incendio, por el tema de la lengua, ¿se acuerdan? Pero aparte de eso, ¿qué otros ejemplos utilizó Santiago? Personas. Cuando habló del tema de la fe, Santiago 2, se acordó de dos personajes, Abraham y Rahab. Para confirmar el punto de que la fe sin obras es muerta. Abraham obró en base a su fe. Rahab obró en base a su fe. Ahí están los ejemplos, para que ustedes, hermanos judíos, les sea pertinente. Ustedes tienen que, si dicen tener fe, tienen también que tener obras. Porque la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿qué hace Santiago? Saca la luz a otro ejemplo del Antiguo Testamento. A un profeta llamado Elías. Verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Es importante señalar que este hombre, llamado Elías, vivió en una época, hermanos, caracterizada en el pueblo de Israel por la apostasía. Y serios conflictos espirituales del pueblo de Israel. En ese contexto vivió Elías. Entonces, Santiago, me imagino yo teniendo tantos ejemplos del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿por qué Elías? ¿Por qué Elías? Un escritor dice lo siguiente. Santiago elige el ejemplo de Elías. Porque parece que en el primer siglo se le adjudicaban atributos a Elías sobre humanos. Los judíos sentían una gran estima por Elías. Como lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Le consideraban el precursor del Mesías, tal como lo había pronunciado o preanunciado, perdón, el profeta Malaquías en el 4-5. Y esperaba el pueblo de Israel su regreso. Por otra parte, el nombre de Elías, si tú observas los evangelios, aparecen los cuatro. Ahora bien, antes de analizar este hombre llamado Elías, quiero aclarar lo siguiente y solo recordar algo que he dicho en otras ocasiones. Cuando tú observas a Abraham, David, el mismo Elías, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el gran apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, inevitable y naturalmente pareciera ser que ellos están por allá arriba. Si tú preguntas, oye, Abraham, el padre de la fe, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, no, Abraham, tiene que haber tenido otra composición. Cuando tú observas a Elías, no va a llover, hoy no llueve, tenía el control de la naturaleza, ¿qué pasaba con Elías? Observas a un Pablo con una mente extraordinaria, discutiendo con los filósofos griegos. Observas a un David matando a ese tremendo hombre llamado Goliat, y tú dices, o uno dice, no, estos hombres de la Biblia, pareciera que no son como nosotros, algo distinto tienen, su composición, repito, pareciera ser que tienen otra carne, no sé, piensan otras cosas, porque como vemos que hicieron grandes hazañas, pareciera ser que hay un abismo entre ellos y nosotros. ¿Por qué doy gracias a Dios por lo que voy a enseñar ahora? Porque lo que vamos a enseñar ahora nos va a hacer entender que Elías era como tú y como yo. No era un marciano ni un extraterrestre, era un simple hombre. ¿Cómo lo dice Santiago? Con pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre. Tenía pelo, tenía carne, tenía huesos, pierna, no se vestían como nosotros, tenían sandalias, túnicas, pero era así. Por eso digo gracias a Dios por esto, hermanos, porque Abraham no era superior en ese sentido. Elías no era nada del otro mundo. Las hermanas que se quieren someter a sus esposos ven a Sara como, no sé, ¿de qué estaba hecha Sara que se sometía a su esposo? No, hermanas, Sara era igual que tú. Igual que tú. Pero hay diferencias, ¿no? Tienen que haber diferencias, pero no son sobrehumanas. ¿Qué es lo que vamos a considerar ahora? Muy bien, entonces vuelvo a leer el pasaje 17, porque es el ejemplo que saca Santiago para reforzar su punto del poder de la oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El texto griego dice lo siguiente. Elías era hombre semejante en sentimientos a nosotros. En sentimientos a nosotros. La pregunta es, ¿qué sintió Elías entonces? ¿Qué sentimientos experimentó Elías? ¿Que Santiago lo usa como alguien semejante a nosotros? Es decir, Elías, Santiago lo saca para que la audiencia a la cual él escribe se sintiera identificado con Elías. Tenía que ser alguien semejante a ello, ¿verdad? Porque o si no, la comparación que él quería hacer o el análisis que él quería hacer no tenía provecho. El punto es, hermanos, que Elías se identifica con la audiencia a la cual Santiago escribe. Porque Elías sucumbió a la tentación de desánimo, Elías se debilitó, Elías se frustró, Elías tuvo temor, Elías tuvo dudas y la audiencia de Santiago también. Por eso es relevante mencionar a Elías. Ya vamos a llegar al pero. Veamos esta realidad, hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Para entender por qué Elías era semejante a nosotros en nuestras pasiones o en las pasiones. El primer libro de Reyes, capítulo 17, capítulo 17, capítulo 17. Del 8 al 11. Aquí vamos a destacar, hermanos, que Elías tuvo hambre, tuvo sed y en consecuencia se debilitó. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, capítulo 17, capítulo 17. Y le dijo a la mujer, te ruego, ¿qué dice? Te ruego. No le pidió, le rogó, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías estaba sediento, hambriento, y eso repercute, sí o no, en la biología de Elías, en el cuerpo de Elías. Desde luego que sí. Saltémonos al 19, capítulo 19, del mismo libro, verso del 1 al 3. Lo que voy a señalar ahora es que él tuvo miedo. Bueno, pastor, entonces, ¿qué ejemplo nos da Elías? Bueno, espérate un poquitito. Primer libro de Reyes, 19, 1. Acab dio a Jezabel, ojalá nunca tengamos a una hermana llamada Jezabel en la iglesia. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas, porque ya ese hecho se había llevado a cabo. Verso 2. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Voy a parafrasear esto. Dile a esa tal Elías. Esta era Jezabel, ¿eh? Se las traía esta señora. Mira, llama a su siervo, ven para acá, anda donde esté profeta Elías, y dile lo siguiente, amenázalo, adviértelo, que mañana él va a correr la misma suerte. Y fue una mujer, ¿eh? ¿Qué sucedió con Elías? 3. Viendo, pues, el peligro, se levantó. Tiene que haber sido terrible, Jezabel, ¿eh? Como para que Elías haya tenido esta actitud de temor. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y escuchen, hermanos, y deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Yo sé que alguno de ustedes podría estar pensando ahora, ¿qué ejemplo es Elías, pastor? ¿Qué ejemplo es? Si él era un hombre común y corriente, ¿tuvo miedo a una mujer? ¿Que era cobarde, acaso? ¿No quiso vivir más? ¿Tengo deseo de morir? Sigamos ahora del verso 9 al 14. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías, metido dentro de una cueva? Él respondió, Yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, ojo, él cree que solo él había quedado como profeta, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, o sea, Dios, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, Jehová que pasaba, ¿a través de qué? Bueno, de lo siguiente, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, o sea, después del viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, como tercer elemento, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, cuarto elemento, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Los tres fenómenos, hermanos, y tengámonos aquí un minuto, los tres fenómenos, el viento, el terremoto, el fuego, anunciaron la inminente llegada del Señor. Dios habló de qué forma Elías, de una manera apacible y susurrante. Elías, ¿qué quería? Elías quería una acción de Dios visible, algo que pudiese rescatarlo de esa mujer, etcétera, etcétera. Pero Dios lo hace para enseñarle a Elías que Dios estaba haciendo su obra silenciosa en Israel de manera sosegada y muchas veces de manera imperceptible. Es decir, lo único que debió haber hecho Elías era aferrarse a su Dios y Dios de manera apacible, susurrante, sosegada, nunca dejó de perder el control de nada. Aún cuando él estaba metido en la cueva, aún cuando él tenía miedo, cuando él estaba deprimido, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el verso 18 ahora? Elías estaba equivocado al pensar que estaba solo. Dios le contesta en el 18 y le dice, y yo haré, Elías, que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones, semejante a nuestras pasiones. Veamos ahora, hermanos, en Hechos, capítulo 18, por favor, algo también interesante. Hechos 18, perdón, Hechos 14, Hechos 14, verso 15. Aquí estamos en el contexto donde los hombres comenzaron a elevar a los apóstoles como dioses, comenzaron a tratarlos como dioses a ellos. Dice el verso 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, imagínense, una tremenda fiesta para reconocer a los apóstoles como dioses. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas porque era una manifestación de idolatría para ellos. ¿Qué hacen ellos? Rasgan sus ropas como una costumbre judía para exteriorizar una rabia, un celo interior. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, escuchen ahora, ¿por qué hacéis esto? Es decir, ¿por qué nos reconocen como dioses? Miren ahora, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Pablo aquí con Bernabé? Algo similar a lo que dice Santiago de Elías. Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era como nosotros. ¿Qué hace Pablo aquí y Bernabé? Ustedes que a nosotros nos quieren poner en pedestales no hagan tal cosa. ¿Por qué? Porque somos hombres como ustedes. No tenemos nada especial. Más allá de que Dios nos haya escogido para llevar su palabra y llevar el Evangelio. Pero eso no nos hace especiales. Somos hombres como ustedes, no superiores. Regresamos a Santiago. ¿Cuál es entonces la conclusión de esta idea, hermanos? La siguiente. Elías era como uno de nosotros. Se debilitó o como la audiencia de Santiago. Se debilitó, tuvo miedo, se deprimió hasta el punto de querer morirse. ¿Dónde entonces está la única diferencia entre Elías y nosotros o la audiencia a la de Santiago? La que escribe Santiago lo dice en la segunda parte del verso diecisiete. Lo leo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Cuál es la diferencia? Es que Él ora fervientemente y yo no. Es que Él ora incesantemente y la audiencia de Santiago no. Pero en términos de debilidad, de miedo, de temor, de desánimo, somos iguales. Insisto, ¿cuál es la única diferencia entonces? Que tenemos de por medio a un hombre que no se diferencia de mí en términos naturales, humanos, pero sí se diferencia de mí. En que ante ese temor, ante esa duda, ante ese desánimo, ante ese miedo, oró fervientemente. No hay más diferencia. ¿Cuál es la única en otras palabras? Ni temor, ni duda, ni desánimo, ni debilidad espiritual no es obstáculo para orar fervientemente. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos un ejemplo, Elías. Quiso arrancar de una mujer, se metió a una cueva, no quiso seguir viviendo, pero oró fervientemente. se acuerdan ustedes hermanos cuando recordamos o citamos el pasaje donde Cristo ante la agonía que él vivió, como decía el texto, oraba más intensamente. bueno, en este contexto en particular, ¿cuál fue la oración de Elías? Para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. esta frase indica tanto el contenido como el propósito de la oración de Elías. ¿Qué dijo Santiago anteriormente con respecto al labrador? ¿Qué espera el labrador? La lluvia, ¿verdad? La temprana y la tardía. Ahora bien, hermanos, retrocedamos por favor nuevamente a primer libro de Reyes 17. Primer libro de Reyes capítulo 17 donde se menciona específicamente lo que sucedió, lo que está señalando Santiago. Primer libro de Reyes 17 1 dice entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galaad dijo a Caf el esposo de Jezabel vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. ¿Te imaginas decir eso, hermano? Bueno, alguien dice fácilmente es que era profeta de Dios, pastor, sí, pero no dejó de ser hombre. ¿Te imaginas la fe, la confianza que este hombre tenía para decir aquí no va a llover en tres años? ¿Sería verdad esto, hermanos? Obviamente que sí, la Biblia lo dice, pero vamos a ver por favor las palabras de Cristo con respecto a este hecho de Elías. En Lucas capítulo 4, Lucas 4, 24 y 25, ¿sería verdad esto, hermanos, en el sentido de que un hombre de oración interviniera en el clima, por ejemplo? De ahí vamos a entender por qué, ¿ah? Lucas 4, 24 y 25 dice así, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ahora, hermanos, ¿qué es lo interesante de esto? Una de las cosas que tenemos que entender cuando uno estudia la Biblia es que hay un texto narrativo donde se está enseñando, se está mostrando una historia, pero no es normativa en el sentido de que hoy día sería imprudente nuestra parte por decirlo menos a Ezequía y vamos a decretar de que va a llover por seis meses. Porque como Elías lo hizo, ¿por qué no nosotros? Eso sería una barbaridad. O al revés, para que llueva más vamos a orar. ¿Cómo cruzó el pueblo Israel el mar muerto? Se para ahí Moisés y ¿qué hace? Levanta una vara. la pregunta es la vara abrió el mar no. El mar se abrió porque Dios determinó que a través de la vara se abriera. Entonces lo que hizo Abraham, o sea, perdón, Moisés fue simplemente la consecuencia de un mandato divino. Si Dios hubiese dicho no levanten la vara aunque la levante el mar no se abre. Entonces detrás de eso había una promesa. Bueno, el punto es ¿por qué ora a Elías? Para que no lloviera. Recordemos las palabras porque esto es interesante de Deuteronomio capítulo 28. Antes de leer esto, ¿cuál era una de las bendiciones para Israel si Israel obedecía? Lluvia. ¿Cuál era una de las consecuencias si Israel desobedecía? No lluvia. Curiosamente, Elías, en un contexto de apostasía de incredulidad de Israel, ora a Dios para que no llueva. Pero la pregunta es ¿por qué? Deuteronomio 28.12 dice así Dentro de las consecuencias o bendiciones de la obediencia te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Punto. Es decir, Elías no se le ocurrió algo antojadizo. Elías no dijo a ver yo voy a decretar se me ocurre que no llueva lluvias y que yo decreto y no hay lluvia. Era en virtud de la palabra de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia en primera de Juan 5 que si pedimos a Dios alguna cosa conforme a qué? Muy bien. ¿Era la voluntad de Dios que no lloviera en desobediencia? Sí. Por lo tanto la oración de Elías era correcta. ¿Me explico hermanos? Y ahí nuevamente sacamos el formato de oración. No es lo que se nos ocurra pedir a Dios. Ahora veamos el verso 22 al 24 del mismo capítulo 28 del 22 al 24 Jehová te herirá de tisis de fiebre de inflamación y de ardor con sequía con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro dará Jehová por lluvia tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esto es lo contrario no lluvia. Por eso aquí se coloca otro ejemplo otro elemento que es polvo y ceniza como juicio de Dios por la desobediencia de Israel. Muy bien. Ahora vamos al primer libro de Reyes nuevamente pero el capítulo 18 porque Santiago dice y después Elías oró otra vez y ¿qué sucedió? Llovió. Bueno, dice primer libro de Reyes 18.1 Pasados muchos días vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate Acaf y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 39 miren lo que hizo el pueblo ahora verso 39 39 viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios verso 42 Acaf subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces qué curiosas son algunos mandamientos en la Biblia Naamán anda y métete siete veces al río bueno verso 44 a la séptima vez dijo ¿por qué a la séptima vez? porque ese era el mandamiento pues no podía ser a la quinta ni a la sexta bueno a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di acaf unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo gran una gran lluvia y subiendo acaf vino a Israel regresamos a Santiago como ha expresado un escritor si la oración de un hombre puede alcanzar tanta efectividad hasta controlar el tiempo atmosférico ciertamente el pueblo de Dios no debería vacilar en orar por aquellas cosas que son de importancia en sus vidas el poder de la oración llega más allá de lo que podemos imaginar que dice al final el texto para ir terminando verso 18 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y hubo una consecuencia aquí y la tierra produjo su fruto no olvidemos el trasfondo de las palabras de Santiago Santiago está hablando a hermanos con un corazón seco débil desanimado debilitado y la ilustración que él saca hablando de que cuando llueve la tierra produjo su fruto porque en el contexto que leímos cuando hay lluvia es porque Dios aprueba y cuando no hay lluvia es cuando Dios desaprueba esto demuestra hermanos una vez más que toda la debilidad de estos hermanos era espiritual principalmente ya que Santiago no usaría este ejemplo de Elías para hablar de sanidad física aunque entendemos que la debilidad espiritual puede llevar a una persona también a debilitarse físicamente el corazón de estos hermanos estaba insisto seco débil cansado pero cuando se ora por la fortaleza se sanan es decir así como la lluvia cae a la tierra moja la tierra y produce su fruto la oración del justo la oración de los ancianos hace como caer lluvia al corazón del débil para que el corazón del débil comience a tener frutos y comience a florecer y a reanimarse y a vitalizarse una vez más y ese es el punto de santiago por tanto de la misma forma en que erías oró la primera vez y dios respondió de la misma forma cuando oró por segunda vez dios también respondió ¿saben a qué conclusión llegué? y esto los va a trastornar no mentira ¿saben a qué conclusión llegué? que dios responde tremenda ¿verdad pastor? si ¿sabes cuál es el problema? que tú muchas veces no crees que el responde o me equivoco me ha pasado a mí también seamos honestos delante de dios cuando estoy en conflictos cuando las cosas no se solucionan creo que el no va a responder y soy honesto con él pero estoy equivocado desde luego porque dios responde lo que pasa es que no siempre responde como yo quiero pero sea cual sea la respuesta del señor sea cual sea el estado mediante el cual nosotros oramos a dios dios promete enviar su respuesta como del cielo viene la lluvia para que moje la tierra y produzca fruto y te vuelvas a levantar y seas sanado sea restaurado para la gloria de aquel que hace lo que hace por medio de él y por él y para él porque él es un dios real última pregunta el dios de elías es más o menos poderoso que el dios nuestro es exactamente el mismo dios porque él no cambia y si él no cambia entonces te va a responder pero lo que debemos de entender es que la oración eficaz del justo puede mucho termino con esto está alguno afligido no se vaya al mor o vaya después que tiene que hacer primero íncate o métete entra una pieza entra y deposita allí tu fe en el señor confía en él en otro contexto está otro bien de ánimo canta alabanzas sigue dependiendo de él esta circunstancia de aflicción esta circunstancia de estado de buen ánimo no importa dependemos de él se acuerdan del ejemplo de Pablo y Silas humanamente no era razón para que cantaran porque estaban azotados y estaban en la cárcel ellos mezclan las dos actitudes espirituales lloran a medianoche y cantan al Dios vivo y esa fe y esa confianza y dependencia de Dios hizo que Dios cumpliera su propósito del por qué estaban en la cárcel cualquiera de nosotros en la cárcel afligidos estaríamos quejándonos y como lo he dicho muchas veces peor aún si no nos van a ver estos hermanos que hablan de amor mentira ni me aman siquiera hipócritas son todos oye Pablo estaba a otro nivel ya era superior su actitud Silas mira cantemos oremos a nuestro padre él tú crees Silas que Dios no tiene el control de las rejas aquí en otro hecho ahí manda un ángel abrir la celda y sale ahí el apóstol que precioso hermanos que sublime debe ser tener este entendimiento de la voluntad de Dios esta mirada de las cosas cuando estamos en conflictos llámese afligidos bien de espíritu enfermos debilitados cuando se ha afectado la comunión de los santos y confesar y seguir orando al señor para que la comunión de los santos sea real genuina delante de Dios y hermano no te olvides Elías no era superior a ti no era superior era igual que nosotros pero oró ahí está la diferencia oró fervientemente hermanos debemos reconocer que si bien es cierto para mí personalmente es mucho más fácil exponer del poder de la oración a vivirlo en mi oficina cuando necesito de Dios en mis oraciones es fácil para ustedes ahora transmitir en el hogar a alguien oye mira hermano nos dieron este tema el poder de la oración es fácil expresar lo que aprendes pero no es lo mismo mantener esa actitud en contextos de aflicción en circunstancias de enfermedad yo lo sé porque todos lo vivimos pero por favor hermanos que esta enseñanza o que estas enseñanzas nos ayuden a vitalizar más la acción de la oración a depender más de él es verdad que necesitamos tiempos a solas con el señor donde no hay ruido donde no hay televisión es verdad eso pero también es verdad que debemos de hacer de la oración algo diario algo espontáneo algo del caminar algo de ir en el vehículo algo continuo algo permanente recuerden Spurgeon cuando salía ahí con sus amigos bromeaban y se reían ¿por qué no damos gracias a Dios? le decía Spurgeon a sus amigos por esta risa por este gozo que hemos tenido por media hora oye mira que naturaleza más linda ¿por qué no damos gracias a Dios? era algo natural como el respirar hermanos el señor nos permita poder alcanzar en algún momento esta actitud natural no mecánica no ritualista no religiosa sino que fluye al comunicarnos con Dios ¿por qué? porque la oración del justo puede mucho Padre bueno y lleno de misericordia a ese Dios tanto de Elías como de Santiago como de los judíos creyentes y hoy nuestro bendito Dios ¿a quién nos dirigimos Padre bueno a través de Jesucristo tu Hijo para darte gracias en primer lugar por todas estas enseñanzas con respecto puntualmente Señor a la oración y su poder Señor nosotros no hemos alcanzado a dimensionar que cuando tú escuchas Señor a un justo humilde quebrantado que confía en ti estás dispuesto Señor a mover montañas para que nosotros Señor podamos cada día descubrir que en ti Señor en ti amado Dios hay un poder que sobrepasa nuestra capacidad Señor de entender Señor cuán cuánto más allá de lo que entendemos tú puedes obrar pero Señor el problema de nosotros es que no oramos fervientemente no tenemos Señor una una dependencia de ti de manera concreta de manera vivencial de manera experimental es verdad Elías no tenía ninguna diferencia con nosotros no era una persona sobrehumana era una persona humana con debilidades con flaquezas con pasiones con sentimientos como los nuestros ah Señor pero la diferencia es que él oró y desde luego que oró confiando en su Dios es verdad también que pasó momentos de debilidad como nosotros los pasamos pero Señor enséñanos por favor te rogamos que no hay mejor ejercicio espiritual para nuestra vida de fe que orar Señor conforme a tu voluntad muchas gracias Señor por esta enseñanza y prepara nuestros corazones para la última enseñanza de Santiago hemos Señor sido confrontados en nuestra fe nos hemos preguntado qué tan cabales y perfectos somos en Cristo en nuestra vida diaria qué tanto vivimos nuestra fe Señor de manera práctica demostrable de manera evidente a través de las obras hemos sido confrontados con la lengua con nuestra forma de hablar con nuestra credibilidad en nuestras palabras hemos sido confrontados Señor en cómo reaccionamos ante las pruebas ante la paciencia Señor nuestra fe ha sido fortalecida a través de la exposición de este libro ayúdanos Señor a cerrar esta serie Señor cuando corresponda y que podamos cerrar Señor con broche de oro este libro que personalmente Señor ha sido una tremenda bendición el estudiarlo y el comprenderlo un poco más espero que haya sido también para nuestros hermanos la fortaleza que este libro nos ha entregado la luz y la claridad respecto de todo lo que vivimos en nuestra fe práctica muchas gracias por esta enseñanza Señor y gracias por las personas que han tenido también la bendición y el privilegio de escuchar a través de Jesucristo oramos amén Jesucristo